bueno bueno como pidieron insistentemente vamos a hacer un tutorial de dientes así que de dientes posteriores en realidad vamos a ver algunas cositas bueno así no se ve demasiado no se ve mucho vamos a tomar estos dos dientes y por arte de magia vamos a hacer una amplificación y una amplificación de estos dientes en mi mano izquierda va a estar uno de los amplificados y en mi mano derecha va a estar el otro y vamos a discutir cuál es cuál y por qué a ver lo primero es hacerles saber que para poder identificar un diente tienes que tener conocimientos básicos y conocimientos mínimos para poder identificar un diente y dentro de esos está el saber el número de cúspides y la cantidad de raíces que tienen dientes de distintos barcos dentarios por ejemplo aquí tenemos un diente impreso, un diente gigante pero si contamos las raíces vemos que hay tres y desde ya ustedes debes saber la orientación de las raíces de un molar ahora que tenemos aquí estamos viendo la cara o cruzal, estamos viendo cúspides, vemos una cúspide aquí, una cúspide acá, una cúspide aquí y una cúspide acá, hay cuatro en total pero vemos que hay una que es bastante más masiva que el resto entonces tenemos un molar con cuatro cúspides, tres raíces y con una característica morfológica que es súper bien definida vemos una cúspide muy grande que está conectada con otra a través de una cresta oblicua aquí que es masiva si ustedes no saben nada de anatomía no van a poder identificar este diente, por eso es crítico saber características básicas de cada uno de los dientes este diente es un molar superior, dos raíces vestibulares, una raíz palatina, ya sabemos que estas dos cúspides de aquí son vestibulares porque coinciden con la posición de las dos raíces la raíz que está solita es la raíz palatina, por lo tanto esto es el lado palatino y en el lado palatino que es todo esto esto es el lado palatino del diente, miren, si dividimos la corona en lo que es más vestibular versus lo que es palatino esta cúspide, la más grande, muy voluminosa, es la mesopalatina por definición, por lo tanto sabemos que esto es palatino esto es vestibular, esto es distal y esto es mesial pero aquí se requiere estudio, hay que saber, conocer la morfología mesopalatina, distopalatina mesovestibular, distovestibular, una cresta oblicua esa cresta oblicua no está interrumpida por un surco, esto es un primer molar superior ahora, ¿de qué lado? primer molar superior permanente si esto es vestibular si esto es palatino esto es distal esto es mesial esto corresponde a un primer molar superior pero del lado izquierdo del paciente piensen si estuviese el paciente con apertura oral el paladar estaría para acá el premolar estaría por aquí, por donde está la sonda de cáries y por aquí estaría la mejilla desde acá el segundo molar simple lo mismo ocurre con este diente pero este es distinto miren, la cara cruzal es diferente pero sigue habiendo un predominio de una cuspida uno, dos, tres, cuatro ¿cuántas raíces? tres dos vestibulares, una palatina eso nos ayuda a saber cuál es el lado palatino la mesopalatina es la más grande pero esto ya no es el mismo diente que estábamos viendo anteriormente tiene una forma diferente tenemos acá un segundo molar superior un segundo molar superior pero ahora es del otro lado derecho un segundo molar superior derecho un 1.7 en SDI pero esas cosas tienen que darse cuenta simple ¿qué pasa con los molares inferiores? como la orientación radicular una raíz mesial, una raíz distal miren la corona aquí tenemos un surco en cruz ¿cómo podemos diferenciar qué es vestibular y qué es lingual? si hacemos una línea de división vamos a ver que el lado vestibular siempre es más voluminoso porque las cuspides de soporte en los molares inferiores son las vestibulares y normalmente tienden a estar más gastadas porque soportan el peso de la oclusión y la atrición se refleja mucho aquí y las cuspides de corte son las linguales por lo tanto esto es vestibular esto es lingual y ¿qué es lo que es mesial y que es distal? mesial es más alto que distal por lo tanto mesial está aquí distal está acá raíz mesial raíz distal vestibular lingual mesial distal un molar inferior del lado derecho segundo molar inferior del lado derecho y así es así es como ustedes lo pueden identificar un 4-7 en este caso FDI y así ustedes pueden ir jugando con una serie de dientes pero la idea es esa si ustedes no saben nada de anatomía dentaria no van a poder reconocer nada tienen que saber algunas características básicas mínimas para poder hacer identificación de dientes y eso es lo más básico que les puedo contar respecto a la identificación de molares tiene que ver mientras si ustedes ven Gracias por ver el video.